Estaba instalado nuestro primer invernadero de lechuga hidropónica, sí. La idea es seguir avanzando con este proyecto, sí, con lo que sea hortalizas, producir rúcula también, sí, y después más adelante ver de incorporar otro invernadero con la producción de frutilla. Tenemos un acompañamiento por parte del Ministerio, sí, todo lo que sea técnico, la oficina del agro está en todo, nos asesoró en todo, desde que empezamos hasta que plantamos la lechuga estuvieron acá con nosotros. Nosotros tenemos este emprendimiento, que es la linda, que tenemos cabañas, sí, ya que nos visitan muchos turistas de todos lados, la idea era combinarlo con esto también, así pueden hacer el recorrido, aprovechar, conocer de qué se trata, sí, consumir los mismos turistas y comercializar a los mercados locales. ¡Gracias!